El descalabro electoral que sufrieron el 1 de julio de 2018 causó que su financiamiento público para 2019 fuera inferior a la mitad de lo que recibió el año pasado. Por ello los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y del Trabajo tienen créditos bancarios a largo plazo por 196.4, 63.4 y 29.7 millones de pesos cada uno. Los datos del Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral también indican que al segundo trimestre de 2019 el PRI fue el único partido con un déficit financiero por más de 225.4 millones de pesos. La situación económica de los partidos políticos nacionales, con la excepción de Morena, es más apretada que en años anteriores. Una investigación de Sin Embargo señala que en los primeros nueve meses de este año el partido que más recursos destinó a su promoción fue el Verde, Ecologista de México, con 88% del gasto. Le siguieron Morena 52%, PT 37%, Movimiento Ciudadano con 36%, PRI 33%, PRD 30.5% y PAN 26%.